Ejercer una ciudadanía plena va más allá de ejercer nuestro derecho al voto, de elegir y ser elegidos. Incluye el ejercicio de otros derechos vitales para una persona que implican poder decidir de manera autónoma sobre nuestro cuerpo y nuestra vida. La nueva ley de convivencia escolar aprobada el año pasado gracias al liderazgo del Ministerio de Educación promueve proyectos para que los niños y jóvenes puedan ejercer de manera responsable los derechos humanos, sexuales y reproductivos. Escuela Colombia encontró uno de esos proyectos en una institución educativa en Corrales, en Boyacá, donde se vincula a toda la comunidad en el desarrollo de competencias ciudadanas para que tengan también en cuenta los derechos sexuales y reproductivos de los estudiantes. Los invito a conocerla. El proyecto surge como estrategia pedagógica para dar solución a cada uno de los problemas que afectan a los niños, niñas y adolescentes en el entorno familiar, social, educativo, dando como base fundamental la propuesta de formar en competencias ciudadanas y en el desarrollo de competencias para el desarrollo de una sexualidad sana y equilibrada en la toma de decisión. Para este proyecto es fundamental integrar a los padres de familia, ya que ellos son los protagonistas en la formación de los niños, niñas y adolescentes. Si tenemos buenas familias, con buenas bases en valores, en convivencia y en respeto, en equidad, tendremos buenos seres humanos en el futuro y eso es lo que queremos. Lo más importante de asistir a este taller es un enriquecimiento para uno como persona, ya que uno pone en práctica con sus hijos lo que aprende y para mejorar cada día más con ellos. A partir de los talleres que he recibido y las capacitaciones que he tenido, ha mejorado el trato con mis hijos, ya que hay veces uno no era tan tolerante, no toleraba a uno las cosas, entonces he llegado a comprender mejor y a tratar mejor a mis hijos. ¿Sabes qué es el acoso escolar o bullying? El término acoso escolar, llamado en inglés bullying, se refiere a las actitudes tiránicas e intimidatorias de uno o más alumnos contra un estudiante. El acoso escolar es una situación de pronto que estaba oculta. Muchos de los niños ocultan sus temores, ocultan sus miedos a decir la verdad. La intimidación es una tal vez una de las problemáticas más duras para ellos, hieren sus sentimientos, sus emociones. Quisimos con prácticas de aula, tales como un dramatizado, demostrar que esta situación no es ajena a ellos, que muchos de ellos se identificaron con ese rol, que muchos de ellos interiorizaron esa actividad y por supuesto asumieron una actitud positiva frente a lo que estaban haciendo. ¡Al colegio con tolerancia! ¡No a la socia escolar! Nosotros quisimos mostrar que no esté dramatizado para enseñarles a nuestros compañeros el valor de la amistad, el compañerismo, el amor. El comportamiento de nuestros compañeros es mucho mejor porque el año pasado había muchas peleas y como este año inició el proyecto, entonces ya se han disminuido las peleas. Otra de las actividades y estrategias metodológicas para el proyecto de educación para la sexualidad y construcción de ciudadanía es la realización de foros juveniles. Es interesantísimo porque es un hecho de paz donde integramos a estudiantes, padres de familia, profesores, líderes estudiantiles y líderes de opinión donde participan todos juntos en la solución de conflictos que afectan a los adolescentes. A veces es muy difícil la comunicación de familia y la comunicación con los docentes y este es un espacio enriquecedor de socialización y liderazgo donde los jóvenes aprenden a solucionar conflictos y hablan acerca de su sexualidad, acerca de sus derechos sexuales y reproductivos. Para la alcaldía es fundamental participar activamente en estos centros o en estas reuniones de participación democrática dentro de los jóvenes teniendo en cuenta que a través de ellos nosotros podemos dar mejor prioridad al desarrollo de nuestro plan de gobierno y apoyar en mejor forma los diferentes programas que los jóvenes requieran para sus actividades de desarrollo integral. Personalmente lo que más me gusta de estas actividades es el hecho de estar todos reunidos frente a un tema tan importante como es la sexualidad. El tema que a mí sinceramente más me apasiona es el enriquecimiento de la autoestima ya que es como la base porque uno a partir de la autoestima sale todo. Si tú tienes autoestima entonces vas a poder tomar buenas decisiones, vas a tener autonomía frente a un problema y vas a poder actuar y así dar un buen desarrollo a tu proyecto de vida y aún más dar ejemplo a la sociedad.